bienvenido nuevamente a mi canal profe santiago velasquez por favor suscríbete si no lo hiciste todavía activa la campanita dale me gusta continúa viendo esta serie de vídeos de matemáticas y tengo muchos temas de física y química también en mi canal por favor no te olvides subirle la calidad del vídeo para que puedas verlo de una mejor manera y vamos ahora sí a resolver estos tres ejercicios la orden nos dice grafica las rectas que pasa por el punto a y tienen la pendiente dada pues vamos a practicar en este vídeo cómo podemos graficar rectas cuando nos dan de dato un punto y una pendiente pues simplemente lo que debemos hacer es ubicar el punto en el plano cartesiano x y para el inciso a tenemos el origen que es el punto 0 0 vamos a ubicar el punto 0 0 aquí en el origen de coordenadas entre x y y a partir de ahí recuerda que la pendiente que es la m que nos están dando de dato el valor del denominador representa a x y el valor del numerador representa a y entonces lo que vas a hacer es avanzar dos espacios en x a partir del punto 12 espacios y cuando sea negativo vas a avanzar hacia abajo en el eje de la y y si es positivo hacia arriba avance dos espacios en x bajamos hacia abajo en este caso porque es negativo 5 espacios 1 2 3 4 5 espacios y llegamos a menos 5 pero en dirección del número 2 repito de nuevo parto del punto 0 0 avanzó 2 espacios en x si es negativo bajamos 5 espacios hacia abajo y llegó a este puntito pues ahí hacemos una recta que pase por este punto y este punto y ya tenemos la gráfica de nuestra recta vamos al siguiente ejemplo tenemos nuevamente un punto en este caso es el punto menos 3 menos 1 ubicamos el plano cartesiano en el eje de las x menos 3 recuerda que está en la parte negativa menos 3 está en la parte negativa del eje de las x y menos 1 en y aquí está y menos 1 está también en la parte de abajo entonces nuestro punto está por aquí más o menos ese es nuestro punto a a partir de ese punto siempre voy a partir en el punto que me están dando a partir del punto vamos a graficar con la pendiente cuando no tiene nada en el denominador se subentiende que hay un 1 entonces en el denominador siempre es x y el numerador siempre será y voy a avanzar un espacio en x siempre hay que tomar lo positivo para que sea más fácil un espacio positivo avanzamos hacia la derecha y luego si el de arriba es positivo no hay ningún signo acá avanzamos hacia arriba 1 2 espacios pues ahí llegaríamos al número 1 desde aquí hasta aquí hay 1 2 espacios pero en esta dirección de aquí repito del punto a que es menos 3 menos 1 avanzamos 1 en x y 2 en y lo que nos indica la pendiente 1 en x y 2 en y tenemos nuestra recta entonces si te das cuenta cuando la pendiente es positiva tu recta quedará inclinada hacia este lado cuando la pendiente es negativa quedará hacia el otro lado la inclinación ahora veamos un tercer ejemplo para que quede claro cómo graficar cuando tenemos lado de dato un punto y la pendiente en este caso tenemos una pendiente que está con decimales pues esos decimales lo puedes convertir a fracción cómo se convierte decimal a fracción pues agarras el numerito anotas el número válido 6 si tiene un solo decimal divides entre 10 si son 2 entre 100 si son 3 entre 1000 y así sucesivamente si son decimales finitos entonces y ese 6 décimo lo vas a simplificar lo puedes simplificar mitad 3 mitad 5 entonces tu pendiente en realidad te estaría quedando menos 3 quinto vamos a ubicar entonces en la recta en la gráfica del plano cartesiano x y al punto 3 4 lo voy a hacer un poquito más a la izquierda para que nos dé el espacio el punto 3 en el eje de las x y 4 en el eje de las y ahí estamos el punto 3 4 en x 3 y en y 4 el punto a ese es mi punto a a partir de ese punto a como hicimos en los otros casos a partir del punto vamos a utilizar la pendiente para graficar siempre el denominador representa x y el numerador y para el numerador lo voy a tomar el negativo voy a avanzar 5 espacios en x a partir de este espacio de aquí 5 espacios hacia la derecha 1 2 3 4 5 espacios llegarías hasta el número 8 pero en dirección del punto a o sea de este punto avanzamos 5 espacios llegamos hasta aquí ahora a partir de ese lugar voy a bajar porque es negativo bajamos en y en y es vertical recuerda bajamos 3 lugares de aquí 1 2 3 lugares llegaría al número 1 aquí repito del punto avanzamos 5 y bajamos 3 a partir del punto a con el valor de x el denominador y en el numerador entonces en resumen ya tenemos este punto y este punto y lo unimos y tenemos nuestra gráfica siempre vas a partir del punto y luego gráficas con tu pendiente de esa manera no te olvides compartirlo con tus compañeros y amigos este vídeo 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 ¡Gracias!